La de ponerse a chambear no se la sabe ¿Qué es esto? ¡Cállate tú, tajón de mierda! ¡Idiota! Solamente Perú es la mejor astronomía Pregúntale a los extranjeros, hijos de perra ¿Quién tucha dice México? México solamente tiene tacos, por eso nomás lo conocen esos idiotas A nosotros nos conocen por ese bicho Le hemos saltado la caucha, la papa rellena ¡Ah, la mierda por variedad de comida, huevonazo! ¡La madre, vete! ¿Qué es tu vieja, imbécil? ¡Mirona, empate el peculo! Ya llegó el racismo No puedo creerlo, loco Es idéntico ¿Y este quién poronga eso? Amigos, sonó igualito ¡Sonó igualito! ¡Sonó igualito! ¡Cállate tú, tajón de mierda! ¡Idiota! Solamente Perú es la mejor astronomía Pregúntale a los extranjeros, hijos de perra ¿Quién tucha dice México? México solamente tiene tacos, por eso nomás lo conocen esos idiotas A nosotros nos conocen por ese bicho Le hemos saltado la caucha, la papa rellena ¡Ah, la mierda por variedad de comida, huevonazo! ¡La madre, vete! ¿Qué es tu vieja, imbécilo? ¡Mirona, empate el peculo! ¡A la bestia! Luego se los voy a mandar a los muchachos Aquí no Te me caíste ¡Oh! 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 ¡Oh!